Hola, soy Catalina Casas, Ingeniera de Sistemas. Culminé mis estudios con EUDE, hice dos maestrías, hice mi MBA y después hice una maestría en Riesgos y Finanzas. Actualmente soy asesora de la Dirección Corporativa de Cumplimiento de una multilatina que tiene operación en Colombia, Brasil, Guatemala y Perú. Apoyo la implementación de sistemas de administración de riesgos en materia de lavado de activos, financiación de terrorismo, fraude, soborno y corrupción. Haber cursado mis estudios con la EUDE trajo muchísimos beneficios personales y profesionales. Reorienté mi carrera ingeniería en materias más estratégicas a nivel corporativo. Fue una alternativa de fortalecimiento muy importante para mí, no solo en conocimiento sino en relacionamiento y networking. El crecimiento personal fue significativo, el haber culminado las dos maestrías generaron un crecimiento profesional que conllevó de manera transversal un incremento salarial también. Es muy bien visto para las grandes compañías que sus colaboradores están formando permanentemente. La red de contactos que adquirí en la EUDE me permitió también conocer nuevas jurisdicciones, conocer personas de mi mismo rol en otros países con unas normativas completamente diferentes. Continuaré formándome a través de la escuela. Tiene grandes programas, todos orientados a ese crecimiento personal que buscamos como profesionales. Recientemente realizóerapia trágipe de la educación,prose en el interior de la educación Noctupe de la educación Recientemente recordaba que no se viera